Hola que tal damas y caballeros, bienvenidos a este canal vamos a hacer un demostrativo sobre este reproductor en formato VHS y DVD de la marca Sony el cual como podemos apreciar está en muy buenas condiciones y bueno pues en este caso solamente nos va a permitir reproducir lo que son el formato VHS los videocassettes ya que el lector del DVD no nos está respondiendo ahorita lo van a ver y bueno pues ahí está Sony es un combo y aquí vemos el modelo el modelo es el SLV de 560p y aquí vienen abajo las características Dolby Digital, VCR Plus, DTS, Compact Disc y también nos menciona algunas características acá arriba nos vuelve a decir el modelo déjenme quitar estos videocassettes para que vean las condiciones en las cuales se encuentra la cubierta que generalmente vienen con detalles como estos rayoncitos ahí lo podemos ver es muy común en productos usados como este y ahí vemos el modelo otra vez por Sony entonces vemos características sobre todo del formato DVD son las que más se logran apreciar aquí o las que más hace énfasis entre ellas esta de 60 segundos Flash Rewind nos quiere decir que va a rebobinar un videocassette de capacidad 120 minutos lo regresará completamente lo va a rebobinar en 1 minuto 60 segundos eso es lo que se refiere este particularmente Flash Rewind que es un rebobinado flash así rápido y aquí también esta es otra característica que es playback o sea que lo podemos adelantar o ponerlo en cámara lenta con sonido playback with sound ok es una característica que poco se ve en este tipo de equipos sin embargo Sony la tiene en este equipo concretamente Quick Set Timer para ajustar el tiempo de manera rápida el scan progresivo los formatos de disco y otros formatos para ver cámaras digitales pero eso es en lo que respecta a la charola del DVD las conexiones que se tiene pues es RCA componente déjeme aquí a ver si se logra apreciar ahí están las RCA ok y componente coaxial óptico ok entonces vamos a hacer este demostrativo para que vean como es que funciona este equipo aquí al frente tenemos las entradas por línea número 2 generalmente así es entonces vamos a expulsar la bandeja del DVD para introducir una una película y que vean precisamente que pues no logra no logra leerlo vamos a seleccionar aquí DVD déjeme dar el enfoque ahí está DVD ahí cambió de hecho la interfase cambia ahí está es la interfase DVD pero pues nos indica que todavía necesitamos insertar un disco entonces por lo tanto no está leyendo los discos ok vámonos entonces con lo que es el VHS ok ahí lo pueden ver un vistazo más o menos a como se encuentra por dentro en ocasiones cuando este tipo de productos se envían por paquetería mensajería es probable que por dentro se mueva lo que es el todo el sistema y a veces pues suelta algún tipo de polvo o algo así ok vamos a ir con una película original entonces a ver vamos a quitar esto ahí está una película original ok con el sonido Hi-Fi es un sonido mejorado para los VHS y ahí vemos la imagen que nos proporciona el equipo muy buena ok vamos a adelantar un poco no tenemos control remoto para este equipo pero de igual forma todo se puede hacer manual y sin ningún problema ok ahí vemos que efectivamente esto es lo que es adelantar si lo está haciendo muy rápido pero el rebobinado es mucho más rápido todavía ahí está en otra escena ok ok vamos a pausar vamos a pausarlo está la pausa ok ok vamos a rebobinar y prácticamente ya lo ya lo dejó desde el comienzo ok más o menos es la escena en la que estábamos hace rato si rapidísimo Simba I'm very disappointed ok vamos a expulsarlo ahora vamos a ir con un videocassette que ya había sido grabado previamente con programación desde la TV está en play ahí vemos que el auto tracking está en funcionamiento ok 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 hasta ahí lo dejamos bueno pues ahí como pudieron ver el equipo si está reproduciendo los videocassettes sin ningún problema los adelanta las cintas y las regresa con mucho mayor velocidad las condiciones en las que se encuentra estéticamente hablando son muy buenas todo este equipo está muy suave con excepción ya mencionamos lo que es el formato DVD que no está respondiendo no puede leer la película esta película es región 1 el equipo es región 1 también y aún así no no hay signos de que lo esté leyendo pues eso sería todo de mi parte muchas gracias por haber visto este video comentarios sugerencias suscripciones serán bienvenidos muchas gracias